El primer encuentro de los diálogos plurales de ciudad convocó actores que promueven y lideran la defensa de los derechos humanos y la prevención de acciones que puedan vulnerarlos. Allí se compartieron sus experiencias y saberes con el fin de lograr el desarrollo de una agenda de trabajo conjunto. Queremos que sean los líderes, las organizaciones quienes nos digan qué hacer y cómo hacerlo en el territorio porque ellos son los que conocen todas estas dinámicas territoriales en la ciudad para que la administración pública pueda tomar mejores decisiones e impactar mejor a la población. La agenda del encuentro giró en torno de los desafíos de los movimientos sociales de derechos humanos, los retos y las estrategias para garantizar la protección de los líderes y lideresas, las agendas en el territorio y las territorialidades sobre esa materia y los avances en la construcción de la política pública de derechos humanos. Hay que resaltar estos espacios donde estamos compartiendo ideas y saberes con otros líderes de diferentes comunas y donde también tenemos los aportes y el apoyo desde Subsecretaría de Derechos Humanos y de la Secretaría de Inclusión Social. Cuando hablamos de la Medellín Futuro, precisamente yo siempre digo que la Medellín Futuro está en la diversidad. Cuando comprendemos y aprendemos que todos y todas, a pesar de nuestras diferencias, podemos convivir respetando precisamente eso de ser diversos. No solamente desde la orientación sexual o las identidades de género, sino desde nuestro rol en la sociedad, desde nuestro color, desde nuestra ideología, desde nuestra religión, podemos desarrollar una ciudad diversa que pueda vivir desde allí, desde la diferencia. Con los diálogos plurales de ciudad se busca identificar las agendas que nacieron tiempo atrás y que siguen vigentes en aspectos como la defensa de los derechos a la vida, la libertad, la movilización, entre otros, y nuevos temas que cobran protagonismo por coyunturas contemporáneas como la situación de los migrantes venezolanos o el derecho al ambiente sano, la calidad del aire y el territorio.